Está Rolando Citelli, alias Roli Citelli, y Mario Gareis, y le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Decíos Rolando y me... Vos para mí sos la... querés que te diga que sos para mí la bruja. ¿Vos te acordás? Íbamos a la escuela primaria y parte de la secundaria, ¿por qué te fuiste a Buenos Aires? No, no, no. La secundaria... Ah, sí, tenés razón. ¿Hiciste primer año? A Bahía Blanca. A Bahía Blanca. Sí, sí, ¿te acordás? Éramos compañeros con el Roli, compañeros de la escuela, y obviamente, bueno, en esa época, no era Roli, era Rolando, ¿no? No, el nombre Rolando tiene, viste, Rolo, algunos sí me decían Roli. Algunos, disminutivo. Che, Roli, y... Venimos a hablar de nuestra vida, ¿no? O sea, ¿qué hiciste tu vida después? Bueno, vos sabés que... Escuchame, la gente, te digo lo que hayamos hecho prácticamente. Gente, no sé si les interesa, en todo caso, ¿eh? Lo que se puede contar, ¿eh? Lo podemos exponer en la otra oportunidad. Lo cierto es que se viene la fiesta de los 90 el próximo sábado. Mucha gente, mucha gente de edad preguntaba si podía ir, porque gente de 90 años, yo decía, no, es de los años 90, ¿me acordás? Claro. Y hay gente de 90 que... Y también puede ir, si quieren. Hay descuento por... Hacemos descuento por papi. Claro que sí. Mario, bienvenido, como siempre. Y bueno, más que nada, la idea es que nos cuenten un poquito cómo está esto, cómo van los preparativos. ¿Hay entradas para la venta todavía? ¿O ya se agotaron? ¿Se acuerdan que dijimos que había un tope de entradas que se iba a ofrecer? Está quedando un remanente, el último remanente de entradas, que están en Merlín, Cotillón. Y algunas tenemos nosotros, los organizadores, digamos que todavía están quedando. Tenemos algunas todavía de entradas. Ah, de acuerdo. Pero le recomendamos a la gente que se comunique con... O al 154-66-7275, que es el teléfono oficial de la fiesta. O a Merlín, se dirige a Merlín, Ramírez 1867, para buscar directamente la entrada. Porque quedan pocas, porque la fiesta ha tenido la repercusión que esperábamos. Y la verdad que ya está todo listo, así que... Perfecto, perfecto. Muy bien. Rolly, vendenos la fiesta en sábado. ¿Qué va a haber? Aparte de, bueno, la presencia de un público especial muy particular. Está bien. Creo que la parte de venta, él la tiene mucho más clara. Sí. Yo te digo la artística. No, no. Los 90, viste que siempre está esto de... Te encontrás con gente y dices, che, qué buena música de los 80 o qué bueno lo de los 90. Yo sí tengo que quedarme con una década, me parece que es la de los 90, antes que la de los 80. Sí. Me parece que fue una época maravillosa, con grupos musicales, bandas que salían que lamentablemente después... Hoy en día no salen ese tipo de bandas. La movida era muy diferente a lo que vemos ahora, ¿no? Cuesta acostumbrarse a ver a los pibes ahora, la onda que tienen, ¿no? Es totalmente distinto a los 90. Y, bueno, esta noche vamos a revivir todo aquello que se vivió en los 90, ¿no? Perfecto. Desde la música, cómo era toda la historia de esa década. ¿Cómo? Los Cantobares, vamos a recordar. No me interrumpas, por favor. Sí, Los Cantobares. Perfecto, perfecto. Así te queremos, Roli, así te queremos. No, el tema de los Cantobares y demás. Así que va a estar muy bueno. Realmente muy bueno. Bien. El público en general es público que medianamente ha vivido momentos especiales en esta década, ¿no? Sí. Ese es el público que está convocado y, por supuesto, todos los que se quieran sumar. Esa es la idea. ¿Va a haber alguna presentación especial o alguna sorpresa? Sorpresa. No la vamos a develar. Sorpresa. Perfecto. Todo sorpresa. Bien. Mucha gente contenta porque en esa década conoció a lo que después fue su señora. Sí, sí. O triste porque conoció a su señora también. Claro. Claro. O a su esposo, claro. Seguro. Así que va a estar bueno. Sí. Obviamente esto se realiza aquí en nuestra ciudad, en Van Gogh, ¿no? Sí, exactamente. Es el lugar elegido. Exactamente. El epicentro de la fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Y es que le recomendamos que vaya la gente con tiempo, ¿no? Era otra de las cosas que pasaban en ese momento. Ahora los pibes salen a las 4 de la mañana, ¿no? Hacen previa, se termina en la noche cuando termina. A las 4 y a las 5 termina. O sea, no sé cuál es el disfrute. Hay fenómenos muy sugestivos. Sí. Te quería hacer una pregunta referida a eso. Sí. ¿Cómo podés decir vos, cómo podés traducir vos el hecho de que esa década del 90 hoy en día siga teniendo vigencia y que lo escuchen chicos de 25, 30 y pico de años? Sí. Porque fue bueno. No sé si esa es la mejor definición. Porque fue desde la música, desde la movida. Me parece que lo bueno nunca se pasa de moda. ¿Sí? Sí. Vos fijate que yo tengo ejemplos, ¿no? Tengo pibes 17, 18, 19 años y conozco chicos de esa edad también que escuchan la música actual, pero también escuchan el rock nacional de aquella época, ¿no? Sí. Entonces, me parece que lo que es bueno perdura en el tiempo, ¿no? Lo que no es moda perdura en el tiempo. Bueno, y de esas son las opiniones que por hoy están muy de moda, que están basadas en otras, que por ahí uno ni se entera y... Por eso siguen viniendo bandas a la Argentina como, no sé, este... Los Rolling. Claro, los Rolling y siguen teniendo vigencia. Por eso se juntan, por decir un ejemplo, los Zeppelin y siguen teniendo vigencia. Lo bueno nunca pasa de moda. Y me parece que la década del 90 fue muy buena. Por eso la gente gusta reunir aquellos momentos. Y los pibes siguen escuchando aquella música de aquellos tiempos, ¿no? ¿Qué opinan de la evolución que ha tenido la relación humana en cuestiones, bueno, así, digamos, del intercambio que se produce entre chicos y chicas a lo largo de este último tiempo? Vos fíjate que cuando... ¿La evolución o la involución? Claro, claro. Sería más que evolución. Bueno, algunos están de acuerdo con lo que se vive ahora porque nacieron o crecieron, digamos, con esta costumbre. Pero los que teníamos algunos años más conocimos otra forma de relacionarnos, de comunicarnos a través de la música y de las relaciones dentro de los boliches y demás que se han ido, digamos, han ido cambiando con el equipo, ¿no? Se han ido perdiendo, ¿no? Sí. ¿Qué opinión te merece eso? ¿La extrañás? ¿Estrañaron? ¿Lento, Rolly? Sí, qué sé yo, era distinto, era otra forma de relacionarse, ¿no? Claro, era otra forma. Sí, a mí me ha tocado ir a algún cumpleaños de 15 y demás y ver a una ronda de chicos y chicas, una ronda, literal, ¿eh? Una ronda y cada uno con su celular, sin mirarse entre ellos. Cosas distintas, ¿no? No sé si mejor o peor, pero distintas. Sí, nos comunicamos así. Sí. A través de la tecnología. A través de la tecnología. Lo que están haciendo en el momento y por ahí no prestarle tanto. En los recitales, por ejemplo, en vez de mirarnos, no lograban para subirlo. Exacto. Yo me acuerdo que en esa época coleccionábamos rebote, por ejemplo. ¿Viste cuánto hacían rebotar? ¡Ah! Reboté toda la noche, loco, dejaste. ¿Viste? Coleccionábamos rebote y ibas a sacar a bailar a una chica y te decía, no, gracias, no bailo. Como no había celulares, encaraba más también. Ahí estoy, ahí estoy. Claro, loco. Perdón, no salió nada de lo que yo dije. Vengo mañana de vuelta. No, Rolly, había que jugártela. En esa época vos tenías que pararte, apersonarte ahí y decirle, bailás, invitarla a salir a bailar. Sí, es verdad. Ahora, bueno, por ahí el hecho de... Después, bueno, la anterior época, la del cabezazo. La época de mi viejo. Claro, la época del cabezazo. Pero muy cabezón y hacían así, salían tres o cuatro a bailar. Claro, bueno, se confundían. Claro, se confundían. Por el tamaño del marote. Claro, claro. Bueno, los tiempos van cambiando por eso, desde el cabezazo a lo que nos tocó a nosotros, a lo que se vive ahora. ¿Ahora qué es? Se mandan mensajes por celular. Claro. ¿Vas a bailar? Lo menos que están uno al lado del otro. Se mandan mensajes hasta uno al lado del otro. Pero tenés que conocerla, tenés que tener el número, tenés... ¿Cómo hacéis con alguien que no conoce? Complicado. Es complicado, es complicado. Bien, lo cierto es que el próximo sábado 16, entonces, estamos compartiendo esta fiesta de los 90 en Bangod. Está todo organizado ya. ¿Qué es lo que falta? Cerrar las entradas, nada más lo que queda. El remanente de entrada que está quedando, la fiesta, la apertura es 23 horas. Van a estar los chicos de Tamara y Luca haciendo lo que era el Canto Bar, hoy karaoke que le llaman. va a estar el Rolly pegando una animación va a estar la banda Vintrax va a estar la gente de Merlin Cotillón poniéndole un poco de explosión a la noche y Darío Ramos y Tatán Sosa son los que van a ponerle la música y todo el color y Ramos capaz de ver un poco vinilo también así que... ¿Va a estar Michael? Va a estar Michael Va a estar Michael, lo tenemos ahí Hoy por una cuestión de tiempo no podemos disfrutar de su baile pero obviamente va a estar, está convocado para actuar allí en la fiesta de los 90 Michael va a estar bailando Chicos, esto va a ser un verdadero éxito nos vemos, porque vamos a ir con Lucio Figueroa los dos seguramente vamos a estar ahí ya nos prometieron algo en la barra así que no podemos evitarnos ir así que nos vamos a encontrar ahí Rolly Perdón, vas porque te invitaron a algo en la barra No, no, voy porque quiero revivir los 90 Quiero revivir los 90 Te digo, de paso te digo que agradezco a los chicos que ya nos invitaron a algo de la barra Todo el agua que quieran, no hay problema ¿El agua? Todo el agua Agua mineral libre para vos Todo el agua libre Bueno, muy bien Muy bien Chicos, gracias por venir Un gusto, como siempre Y bueno, me gustaría tener la oportunidad de poder dialogar en otro ámbito y compartir con la gente algunas historias Dale, cuando quieras Mildiz, todavía está cerca Hace mucho no lo veo No lo veas Hace mucho no lo veo Mirá vos Ha elegido una profesión muy linda Mirá vos Pero gracias bastante, porque estoy viajando Perfecto, perfecto Gracias nuevamente Gracias por estar con nosotros Mucho es Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para los chicos